periodismo con ética hola qué tal les saludo con afecto soy el doctor rafael vela martínez investigador de la universidad veracruzana el tema de hoy el plan veracruzano de desarrollo y las zonas metropolitanas y como usted bien sabe el 5 de junio pasado hace recientemente unos días salió publicado en la gaceta del estado el plan veracruzano de desarrollo tiene aciertos y tiene desaciertos y tiene limitaciones en particular voy a referirme a lo que tiene que ver con zonas metropolitanas porque no contempla esta estrategia de planeación dentro de lo que es el plan de desarrollo una sola vez una sola vez es mencionado en todo el plan veracruzano de desarrollo evidentemente lo que se trasluce es una falta de una política de desarrollo urbano y metropolitano no se menciona en ningún momento lo que son las ciudades medias que tenemos ocho ciudades medias en veracruz ningún estado ninguna entidad federativa tiene tantas no se mencionan las ciudades intermedias que tenemos 19 ninguna entidad federativa tiene tantas ciudades intermedias no se mencionan sistemas urbano rurales no se mencionan sistemas de ciudades en síntesis es un plan que carece de una política en materia de desarrollo urbano y metropolitano realmente el gobernador no tiene la culpa quien tiene la culpa son sus asesores principalmente aquellos que tienen la responsabilidad de lo que es el ordenamiento territorial y la planeación urbana y que directamente pertenecen a un área de cedesol es decir una dependencia también tiene cierta responsabilidad lo que sería la secretaría de desarrollo económico porque si no es a partir de lo que son las zonas metropolitanas cómo se piensa generar crecimiento económico en el estado a la mejor también la secretaría un poco de infraestructura porque porque entonces no queda claro cómo se está planeando lo que es la estrategia carretera si no es o debería de ser a partir de la integración funcional de lo que son los microsistemas económicos en la entidad recientemente se ha impulsado a nivel nacional lo que es una estrategia de lo que sería las áreas urbanas y conurbadas viene desde el centro se nos ha invitado a un conjunto de investigadores a que participemos dentro de esta gran estrategia porque se advierte que veracruz es importantísimo y fundamental dentro del plan nacional de desarrollo y dentro de lo que sería la planeación urbana por eso me parece que es conveniente como siempre hemos dicho la gente de izquierda es conveniente enmendar resarcir aquellas limitaciones que se tengan los asesores para ello están para poder reconsiderar planteamientos y hacerle saber al titular del poder ejecutivo señor hemos tenido aquí estas limitaciones pero es muy importante el hecho de que no se menciona en las zonas metropolitanas en el plan veracruzano impide limita la posibilidad de que se puedan bajar recursos del gobierno federal a las zonas metropolitanas desde el 2004 siempre han estado castigadas las zonas metropolitanas en veracruz porque no les han bajado recursos federales esto siempre se quedó en las estructuras que gobernaban el país desde la perspectiva federal hoy que teníamos la oportunidad me parece que hay que resarcir esta situación y es más yo voy mucho más allá el que se tenga que hacer la actualización de las zonas metropolitanas el año pasado en abril del año pasado se modificó la metodología de el consejo nacional de población para delimitar las zonas metropolitanas eso permite actualmente incorporar nuevos municipios a las zonas metropolitanas tales como cual pues ishuatlán del café atoyac y muchos más que estarían cumpliendo con ese elemento pero incluso también crear una nueva zona metropolitana que sería la de tuxpan como núcleo central de tal manera que aún estamos en la oportunidad que se tiene que hacer ni siquiera se tiene que gastar dinero esto simplemente le abre la posibilidad a los municipios metropolitanos de bajar recursos de captar recursos desde la federación para generar empleo y para combatir la pobreza lo único que se tiene que hacer es un decreto administrativo por parte del poder ejecutivo o un decreto legislativo en el caso del poder legislativo y con esto se soluciona todo un decreto administrativo como el 17 de agosto del 2017 donde se da a conocer cierta actualización de zonas metropolitanas y enviar ese decreto a lo que sería la sedatu a nivel federal y con ello ya quedan incorporados los municipios y entonces podrán bajar cuantiosos recursos para generar crecimiento económico y empleo en el estado de veracruz pero sobre todo una estrategia para combatir la pobreza e incluso para generar empleo a esos nuevos migrantes que se están quedando en la periferia de las ciudades medias y zonas metropolitanas pero como siempre usted tiene la última palabra muchas gracias periodismo con ética